valores que me gustan ya sabes que yo no suelo recomendar valores para que no se entienda estamos hablando de recomendaciones de inversión lo que sí hago es hablaros a menudo de índices de sectores y de oportunidades oportunidades tenemos claramente en india en india estamos viendo ese sensex que sigue moviéndose muy bien que ha hecho una zona de acumulación en los 77.223 que cotiza en este momento y que podríamos tener una revalorización a muy 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 corto plazo pues aproximadamente me deja medir es aproximadamente de un 2% entre hoy y mañana por tanto así como a corto plazo corto plazo muy interesante como siempre os recuerdo el tal la bull all share taxi que lo tenemos también rebasando zonas de los 12.294 para cotizar en los 12.613 ojo tenemos el taxi en esos 12.613 en una zona de acumulación importante donde se ha frenado si los rompiese su siguiente objetivo serían los 13.013 y aquí ya sí que estamos hablando de un movimiento de un 3% mínimo vamos a ver un poquito más sí un 3% por tanto bueno esos dos esos dos valores os dejo esas dos oportunidades os las dejo un poco en el en el registro y si queréis ser un poquito más conservadores mirad cómo está el bono a un año que lo tenemos en eeuu al 5036 está rabiosamente fuerte desde diciembre del año pasado en concreto desde el 12 de diciembre no teníamos los precios actuales y por tanto para fondo de cartera muy interesante tener también una parte en ese bono a un año puesto que se llama a día de hoy es el que mejor cotiza en cuanto a rentabilidad